Bolívar, Holman y Bonilla reaccionan a noticias sobre casos de nepotismo en el gobierno. El Espectador reveló que hay al menos seis ministros con familiares trabajando en varias entidades. Esto, dijeron los funcionarios. Luego de la publicación del Espectador sobre los casos de posible nepotismo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron varios ministros y funcionarios que se pronunciaron y dieron su réplica. El director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar calificó esta práctica como ilegal. El nepotismo es corrupción. Es cierto que nuestros familiares necesitan trabajar y están preparados, pero la corrupción consiste en que millones también están preparados y necesitan trabajar, pero no son familiares de un miembro del Estado o del aparato judicial que los apalanque. El ministro de Hacienda fue otro de los funcionarios en pronunciarse. De acuerdo con la publicación de este diario, la esposa del ministro, Claudia Liliana Cortés, fue posesionada en julio de 2023 como directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, entidad que responde al Ministerio de Agricultura. Ya Bonilla había asegurado que su llegada al gobierno no había influido, pues su esposa tiene una amplia trayectoria en el sector. Sin embargo, cuando la ex ministra Jennifer Mojica dejó su cargo, Cortés pasó a ser asesora del ministerio que dirige su esposa. Bonilla, como se expuso en el artículo, también tiene un hijo que es investigador del Banco de la República, pero ese es un cargo que no depende del ejecutivo. Mi esposa entró a la UPRA en agosto de 2013, hace 11 años. Hoy es profesional de carrera allí. Mi hijo entró al Banco de la República hace 16 años. Ambos por mérito propio, no por depotismo. Mencionó al ministro en su cuenta X. Otro de los funcionarios más adeptos a Petro que entra en la lista y que también se pronunció en sus redes es Holman Morris, gerente de RTBC, sobre quien pesan señalamientos de presunto acoso sexual y laboral, de las cuales se ha defendido, siempre con el respaldo del mandatario. Morris tiene a sus tres hermanos con cargos en el gobierno. El primero, Juan Pablo Morris, pasó por el Ministerio de Salud y ahora está en la unidad de la institución. Sus dos hermanas, Ingrid Joana y Helga Lorena Morris, han sido contratistas este año del Ministerio de Cultura. La última de ellas actualmente presta servicios profesionales a la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos. Ninguna de las dos reportó como conflicto de interés tener a su hermano como gerente del sistema de medios públicos. El gerente indicó que todos cuentan con la trayectoria y las capacidades para estar ocupando sus puestos o contratando con el gobierno. Agregó que su hermano, Juan Pablo, llegó primero al gobierno que él a RTBC. Si contrastaran e hicieran periodismo, se darían cuenta de cuántos trabajos han perdido mis hermanas por el solo hecho de llevar el apellido Morris. Sobre mis hermanos, ninguno trabaja en RTBC. Mis hermanas son dos destacadas profesionales de antropología y de actas plásticas contratistas que aplicaron a sus cargos que no son cargos directivos, indicó en su cuenta de equis.